Bienvenidos Miguel Medina a P. Cota 35, ¿cómo han sido tus primeros días aquí en Finlandia? Muchas gracias por la bienvenida. Creo que los tres días que llevo aquí en Finlandia me han parecido muy buenos, me he sentido cómodo y bueno, es la primera experiencia en Europa y bueno, a ver gracias, espero aprovecharlo muy bien. El equipo me ha parecido de la mejor manera, hay compañeros que me han acogido desde el primer día y yo no veo lo importante que uno como jugador quiere cuando otro, y bien, 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 súper bien. Finlandia es muy diferente si compares a Colombia, aquí el clima es muy diferente, ¿qué te parece invierno finlandés? Sí, es súper diferente, el tema de la nieve y eso, hace mucho más frío que en Colombia, como en algunas partes, Bogotá es una ciudad fría, pero no se compara al clima de Finlandia. Tú has jugado antes en Colombia, ¿qué te parece cómo es fútbol colombiano? El fútbol colombiano es jugador muy técnico, es súper rápido y bueno, no es muy fuerte, digamos, pero son jugadores muy técnicos de muchas cualidades, entonces creo que la diferencia, aparte de acá, por lo que yo en el primer día de entrenamiento, los jugadores técnicamente son muy buenos y son, es muy parecido a los entrenamientos colombianos que son intensos. ¿Cómo has decidido venir aquí a jugar al fútbol a Finlandia? ¿Cómo han sucedido las cosas? ¿Qué has venido aquí? Creo que es una oportunidad que me brindaron y bueno, creo que todo jugador quiere, independientemente del país o del equipo, jugar en Europa. Creo que es una oportunidad que me regala Dios y bueno, quiero aprovecharla y esperar aportar mucho al equipo. Última pregunta, tú has hecho tus primeros entrenamientos con el equipo, con tu equipo de temporada que viene. ¿Cómo te sientes estar aquí con el equipo y trabajar con ellos? Bien, para hacer mi primer entrenamiento, me sentí muy bien, creo que la adaptación es poco a poco, pero me gustó mucho la forma en que entreno con el equipo, entonces eso me parece súper bien. Gracias. A ustedes, gracias.